Eso no solo estaba afectando de la manera física mi organismo, también de la parte emocional. Tuve depresión e intenté suicidarme en tres ocasiones. Afortunadamente, en diciembre de 2017, una amiga me habla de Dr. Poehler, quien en diciembre de 2018 comienza su tratamiento. Mi nombre es Marily Borozogotitla, soy nutróloga. Todo comenzó cuando amanecí con intensos dolores en los dedos de las manos, específicamente en mis articulaciones. Estos se fueron extendiendo a más partes de mi organismo, lo cual me ayudó a visitar a un reumatólogo, quien después de hacerme estudios, me dió diagnóstico de lupus, artritis, fibromialgia, síndrome de Schoen, síndrome de antiposolíferos y pérdico. Los síntomas que mostré en mi organismo fueron perda de peso, perda del cabello, perdí la voz, perdí la sensibilidad al frío y al calor, ya no bostezaba, ya no estornudaba, no tenía la sensación de ser, tenía la visión borrosa. Eso no solo estaba afectando de la manera física, mi organismo, también de la parte emocional. Tuve depresión e intenté suicidarme en tres ocasiones. Afortunadamente, en diciembre de 2017, una amiga me habla del Dr. Paul en el tiempo. En diciembre de 2018, comienza su tratamiento. Hoy en día, gracias al tratamiento, vivo a plenitud, vivo sin dolor. Voy al gimnasio, hago mis actividades de manera normal. Mi estado de ánimo es muy bueno. Gracias, Dr. Golder, por salvarme en la vida. Te estimo y te aprecio y valoro tu existencia. Es mi deseo un día te conozca en persona y poder estrecharle un abrazo a quien me salvó en la vida. Les envío un cordial saludo desde México, su casa. De corazón a corazón, hay que seguir adelante. Gracias, Dr. Golder.